El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue el 3 de diciembre. Nosotros elegimos hacer hincapié en el área de rehabilitación. Hacer una concientización sobre la importancia de la rehabilitación en los pacientes con una discapacidad adquirida. Acá en el servicio del hospital, la mayoría de nuestros pacientes, casi todos nuestros pacientes, no nacen con una discapacidad, sino que son personas que tienen una vida como cualquiera y a partir de un accidente de tránsito, por ejemplo, a partir de un accidente cerebrovascular o de otro tipo de patologías, empiezan a tener algún tipo de discapacidad. A partir de eso empieza nuestro trabajo en rehabilitación. La rehabilitación, como dice el lema, lo que queremos es lograr que las personas a partir de un proceso de rehabilitación logren una nueva vida. La idea es convocar, hoy esto es una jornada de los pacientes, para los pacientes y por ellos, para que ellos puedan mostrar qué cosas lograron a partir de la rehabilitación, de sus propias ganas y del apoyo familiar. En ese sentido, y vemos también el nombre de la jornada licenciada, no es solo con el paciente en sí, sino también orientando un poco a la familia. Exacto. Esto es una jornada que pensó para que ellos puedan mostrar sus logros, por un lado, pero esos logros no son posibles si no tienen un apoyo fuerte familiar. Y a veces ellos vienen a tratamiento y están solos, entonces queríamos también que la familia vea qué hacen en el tratamiento. Entonces, hoy van a participar, vamos a hacer como muestras de estaciones de un área cognitiva, un área del lenguaje, un área física, y todos van a participar, no solo el paciente, sino también el familiar o el público en general, para que vean qué es lo que ellos hacen en rehabilitación. Y después ellos van a contar, hay algunos que eligieron contar su experiencia de vida, básicamente. Doctor, le decía, básicamente cualquier área del hospital se trabaja mucho, pero un tema sobre el cual hablamos recurrentemente tiene que ver con el área de rehabilitación, por el tema del que usted mencionaba, uno de los motivos son las víctimas de accidentes de tránsito, personas que quedan con secuelas, y que es un número muy alto, y que es todo un tema, es una situación que se da mucho y sobre el cual ustedes trabajan. Sí, este es un hospital de nivel 3, un hospital de referencia, así que casi todos pasan por el hospital. ¿En qué sentido? Vienen, salen de la parte crítica, o sea, salen de la parte, sobreviven, digamos, salen de la parte crítica y ahí es donde ingresan al área de rehabilitación. Y sí, este es un hospital donde vienen no solo el interior de la provincia, sino el sur de Corrientes, y también viene gente de Paraguay y zonas aledañas, porque es el único servicio de rehabilitación más grande que tenemos, y con bastante completo en cuanto a personal. Lo que se trabaja, licenciada, también tiene que ver la rehabilitación física, pero también, me imagino, la rehabilitación psicológica, sobre todo para las personas de las que usted mencionaba y decía que no nacieron con una discapacidad y empiezan a tener la capacidad de la vida. Sí, la rehabilitación, nosotros no tenemos equipo completo, como nos gustaría, digamos, del libro, pero tenemos kinesiólogos que hacen la parte más física, tenemos un psicopedagogo, ¿sí?, donde hacemos la parte cognitiva y neurológica, la rehabilitación de funciones básicas, en eso consiste nuestro trabajo, y fonaudiólogos que hacen toda la rehabilitación del lenguaje. Entre los tres, tenemos apoyos de otros servicios, que está la parte psicológica también, que nos ayudan, pero no están dentro del servicio. Para esta jornada nos ayudaron musicoterapeutas, nos ayudaron gente que está en arte, nos ayudaron muchos que están afuera, que no pertenecen al servicio, pero que sí son fundamentales para la rehabilitación. Nosotros acá les decimos, bueno, a ver qué hay cerca de su casa, qué puede hacer, qué puede empezar a hacer, digamos, entonces es importante también el encuentro con el arte, bueno, y es lo que están mostrando un poco ellos. Sí, la rehabilitación, el área psicológica es fundamental, porque la persona tiene que volver a compaginar su vida, y cuando cada persona compagina, también lo tiene que hacer su familia. Entonces, las familias se modifican, a veces es el jefe de hogar que tiene un accidente, que después no puede caminar, o que tiene alguna dificultad en el lenguaje, o que tiene problemas con su memoria, o que sale y se pierde. Entonces, toda la familia se reorganiza a partir de eso. Y la rehabilitación consiste en esto, con lo que tengo, con lo que me quedó, a ver qué puedo hacer. Entonces, van a haber algunas experiencias acá, que muchos cambiaron de profesión, se pusieron a hacer otras cosas, la familia se reorganizó de otra manera, pero logran, logran salir adelante. Y ese es el mensaje que queremos dar, que ellos, queremos que ellos lo den, sobre todo.